Muy bien, aquí lo que hacemos es triple kill, no me lo creo, no me lo creo, es triple kill, triple kill, triple kill, triple kill del tito que yo... Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal y ojito porque estamos ahora mismo en mi cuenta secundaria Y estamos en el nivel 57 exactamente, justamente aquí donde tenemos lo que viene siendo a punto de cerrar el pase de batalla, ¿vale? Estaremos a punto de cumplir al mismo 57, 58, 59, 60 y completaríamos el pase free, ¿vale? Ya sabéis que mi cuenta secundaria no he activado lo que viene siendo el pase de batalla premium Pero si queréis que en la siguiente temporada lo activemos, pues lo activaremos, ¿vale? Simplemente pues para que estéis informados de todo y que sepáis que el pase de batalla yo incluso jugando en mi cuenta secundaria Jugando no todos los días, ¿vale? Porque os tengo que decir que no me da tiempo para jugar todos los días en mi cuenta principal e incluso también la secundaria Pero sí que es cierto de que he ido jugando día sí, día no, día sí, día no, día no, día sí, ¿vale? Y da de sobra para sacar el pase de batalla Lo que vamos a hacer ahora mismo aquí es abrir las cajitas que estáis viendo justamente aquí, ¿vale? Que tenemos una caja grande, una caja chiquitita Bueno, en estos puntos de fuerza la mega caja y la caja grande ¿Qué nos faltaría en la cuenta secundaria? Pues solamente nos faltaría aquel porque incluso Mr. P, que es el brawler que tenemos por aquí Que nos faltaba de realeza mítico, nos salió completamente en una caja gratis O sea, yo no doy crédito, ¿vale? Porque en mi cuenta secundaria tenemos todos los brawlers Ahora sí, lo que vamos a hacer es jugar unas partidas, ¿vale? Porque quiero jugar en caza estelar en este mapa Y vamos a abrir lo que viene siendo ahora mismo Una caja grande, jugamos y abrimos cajas, ¿vale? Porque creo que es lo que nos va a dar suerte Y ya sabéis que para que os deis suerte en la tienda Pues simplemente os venís aquí, ¿vale? Para que tengáis suerte en las aperturas Ponéis código CUSE y ya digo yo De que os va a transmitir toda la suerte Porque este código está bendecido por Supercell Vamos a jugar una partida con... Bueno, pues con Rosa Hay que ganar seis partidas Bueno, a ver, las podemos ganar easy peasy, ¿vale? Porque en este mapa, bueno, tenemos los gadgets y todo Para el caso de que la hierba se... Se destroce, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a intentar es hacer Bueno, aparte... O sea, lo que acabamos de hacer ahora mismo nosotros Es una... Una doble kill Y voy a esperar a ver quién entra por aquí Están pegando entre ellos, ¿eh? Vale, ahí está, ahí está, ahí está Necesito una mano, ¿eh? Necesito una mano, primo Te vas a comer la Supercell ¡La Shelly! Vale, ahí está Rómpeme la hierba Lo primero que digo, lo primero que haces, ¿eh? No queremos Shelly's Vale Entonces lo que hacemos es hacer la kill a la Shelly Y... Nos viene un puñeteroso también por el otro lado ¡Cito Kios! ¡Uh! ¡Que salvamos la situación! No me lo puedo creer ¡Cito Kios! ¡Salvamos la situación! ¡Uh! Y kill que nos acabamos de hacer ahora mismo con la Anita Vamos a ver qué es lo que está haciendo mi equipo Porque no entiendo lo que está haciendo ni el Tic Ni... Vamos a meter aquí Un tabillazo Vale Vale Hay que reconstruir campo Eso está más claro que el agua Para regenerarnos Va a tirar un oso desde atrás Entonces a mí me viene muy bien Porque le vamos a hacer de meterle presión A ver, acaba de morir Le he metido bastante presión a la Anita Para que no cicle de nuevo un oso Aunque sí que es cierto De que me acaba de hacer bastante daño El primo que está intentando cargar Super El nuestro que se tira completamente a la aventura Aquí le damos a hacer un poquito A ver si podemos hacer la doble kill ¿Vale? Oye, pero la Anita ya no tiene que tener más gadgets ¡Tic! Por favor Necesito un poquito de tu ayuda Solamente un poquito Solamente Pero mete un poquito de presión ¡Tic! Vale Lo tenemos por aquí Lo tenemos por ahí Vale Metemos un poquito la Super Porque se nos iba a tirar la Super La... La Shelly Vale Entonces aquí sí que la hace Tiki, 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 tiki No tienes más gadgets 26, 24 Cuidadín Cuidadín que nos viene la Shelly Hay que salir Hay que salir Hay que tirar del carro Vale Vale Guardado ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí está! Vale Pues la voy a hacer Ahora mismo lo que voy a hacer El Tic Ahí está Hacémoslo aquí Nos quedamos aquí un poquito resguardado Por si aquellas cosas se diara La marrana Creo que no Pero ya tenemos por aquí La partida Easy peasy Y ganamos una partida Vamos a abrir una caja Ya sabéis Porque hemos ganado Y ganamos ahí una partidita Ahí está Tiki, 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 tiki Ahí el primo quiere continuar Pero nosotros lo que vamos a hacer es Este es El método 2 2 Vale, bueno Pues punto de fuerza Para Sprout Y para Nani A ver, es una caja chiquitita ¿Qué esperáis? ¿Que es posible que nos saliera Gate? Pues no os voy a decir de que no ¿Vale? Pero ya sabéis que la probabilidad Pues es bastante complicada ¿Vale? Pero bueno Nosotros no vamos a Tirar la toalla hasta el final Vamos a meter nuestro aquí Vale, cuidadito con la peli Que no me cargue Aquí me pongo colorado ¿Eh? Triple kill del tito Dios, madre mía Ya te lo digo yo Te lo digo yo ¿Dónde está el rico? ¡Uy! Que es un bull ¡No! Y se ha regenerado Me cago en la leche Vale, vamos ahora mismo A reestructurar lo que viene siendo El campo de batalla Vamos ganando Vale, doble kill Triple kill Muy bien Sí señor Vale Vale Que buena, que buena, que buena, que buena Que buena tito que usa Pa, 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 pa Esa peli tiene que caer Ahí está Cae la peli El rico que nos puede hacer bastante daño ¿Vale? No me gusta absolutamente nada El rico que nos desgasta demasiado ¿Eh? Vale Vamos a intentar aquí meter un poco Vaya peli La peli se ha marcado una doble kill Que no lo sabe ni ella mismo Peli No lo sabe ni ella Cuidado que te va a tirar Vale Vamos a intentar meternos un poquito por aquí Vamos a intentar quitar el mortero ¿Vale? Porque puede ser demasiado molesto Rico O sea, primo, estás muerto Estás muerto Y lo que no me gusta absolutamente nada es ese rico ¿Eh? No vengas conmigo No vengas conmigo Porque nos hacemos doble kill Pa, 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 pa Echame una mano, echame una mano, echame una mano Pero me cago Vale Necesito regenerarme No puedo 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 Vale He matado al rico 32, 30 No puedo hacer más Estaba bastante castigado 35, 30 Ya os digo que el código que os va a dar una suerte Está bendecido este código A ver, primo, te están viendo Vale, te están viendo Voy a intentar quitar el mortero Porque el mortero nos puede hacer perder la partida Vale Lo que acaba de perder ahora mismo es 37, 37 A ver, podría ir a por el rico Pero me va a zonear demasiado Ahí está, ahí está Vale Pongo los mire siendo la super Uy, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero saber nada 43, 37 Me quedo un gadget ¿Para qué? Pues no lo sé Voy a poner esto por aquí Para regenerarme cuanto más tiempo Porque 46, 40 Vale, por mucho que la palme al primo Le voy a vender al primo Porque tenemos la partida completamente ganada Porque lo único que podía perder el primo Lo fui al cabo Ya sabéis que la gente random Pues es bastante suicida Vamos a abrir otra cajita Vale, que lo tenemos por aquí Bueno, cajita no Tenemos punto de fuerza Que se lo vamos a dar a Nivel 7, nivel Nani Pues se lo vamos a dar ahora mismo a Nani Ahí está Nos viene la mega caja Que ya sabéis que nos puede salir ahí Bastantes cositas, eh Así que let's go Partida Para el body Vale Para intentar ganar ahora mismo Y sacar misiones Y sacar el pase de batalla Completamente free, vale Vamos a tener esto por aquí Ahí está, vale Me empezando bastante Nos puede venir muy bien Y aquí lo que hacemos es triple kill No me lo creo, no me lo creo ¿Qué es triple kill? ¡Triple kill! ¡Triple kill! ¡Triple kill del tito que yo! ¡Sí señor! Ahí está Disi pisi, eh Vale, a ver un momento Porque esto va a venir por aquí A este rico que no lo merezamos Ahí está El sprux que acaba de tirar Por aquí Y yo lo voy a dejar ahí A la emeteta, eh Me voy a proteger un poquito Por aquí Por los muros Porque este spike Ahora mismo Lo está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien Eh ¿Por qué sonrías hacia abajo? ¿Vale? Aquí lo que hago es Quitarme al rico Y me marco la doble kill De nuevo tito que yo ¡Ush! Me cago en la leche Ese spike ¿Por qué nos ha tenido que romper la fiesta? No me lo explico Todavía, eh Vale, a ver Hay una anita aquí Hay una anita Hay una anita Hay una anita Vale Lo que viene siendo el rico Nos está vaciando demasiado Qué bien lo ha hecho el rico La madre que lo trajo Me acaba de mentirar el rico Qué bien lo ha hecho O sea Qué bien ha hecho el giro De cambiar de posición De disparo O sea Lo ha hecho súper bien Vale Vale Tranquil Me voy a colocar un poquito por aquí Porque no me van a ver Ah, mira Eso está clarita Vale Me meto por aquí, eh Porque ahí no tiene el rebote el rico Voy a esperar la MC Ahí está el rico Intentando hacer de las suyas Pero nosotros Acabamos de sobrevivir Con un pelo en el sobaco, eh Acabamos de sobrevivir Con un pelo en el sobaco Y aquí sí que podemos hacerla Reconstruimos el campo Para regenerarnos Vaya La que nos acaban de meter Ahora mismo Vale, vale Sobrevivimos Sí, sí, sí No No Tito Kios No lo ha vuelto a hacer No me lo puedo creer Pero la partida ya estaría completamente Easy peasy Le ponemos por aquí un gadget Simplemente Para reforzar Lo que viene siendo Las líneas Y casi nos metemos ahí Otra doble o triple kill Vale Pues ahí ya Nos vamos a estar el player Tenemos ahora mismo Tres victorias Con Rosa A ver Después voy a sacar las tres partidas Vale Simplemente para que el vídeo No se haga completamente largo Y no se haga completamente pesado Y aquí tenemos ahora mismo La mega caja Famosa mega caja Tres artículos restantes Oh baby Oh baby Puntos estelares De fuerza para Sprout Puntos de fuerza para Nani Y nos llevamos para Sprout Y Mi michis Mi cago en lichis Vale A ver Que es lo que tenemos todavía Bajo Más trofeos Menos trofeos Venían siendo Nani Vamos a subir a Nani Por el simple hecho De que no se No se si está a punto De nivel 7 Vale Os recomiendo que todos los brawlers Lo subáis a nivel 7 Para que os pueda salir Incluso el gadget Vale Y por aquí tendríamos Lo que viene siendo La caja grande Que también le vamos a dar Abrirla Dos artículos restantes Que lo único que nos van a dar Es puntos de fuerza Pero bueno Nos sirve para seguir maxeando Y elevando El nivel de los brawlers Para seguir teniendo La cuenta secundaria A tope Para sacar siguientes pases De batalla En las siguientes temporadas Bueno familia Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayas pasado bien Si es así no olvidéis de apoyarlo Con un pedazo de like Dejarle a la caja de comentarios Como vais en el pase de batalla Si ya lo habéis completado O incluso Estáis cerquita De completarlo Como nosotros En nuestra cuenta secundaria Que estamos a nivel 57 Ya sabéis que volveremos Con más contenido aquí al canal Si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza familia Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!